¡Gracias! ¡Estamos bien, estamos en un lado! ¡Estamos convencidos! ¡Confianza! ¡Confianza! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos mucho, eh! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Ambición, adicional! ¡Equipo ganador! ¡Equipo ganador! ¡Con el fin de muchachos! ¡Venialidad de la semana! ¡Bajo, vamos! Saludos, ¿qué tal? Amigas y amigos, todos amantes de la liga, un, dos, tres, sean bienvenidos al nuevo arcángel, escenario de un encuentro entre dinámicas opuestas, la arenga, la conjura de los pupilos de Pepe Bordalás, el vestuario de un getafe que hoy visita al Córdoba de José Luis Oltra, necesitadísimo el conjunto blanco y verde, tras ocho semanas, las que acumula sin ganar, con cinco empates, tres derrotas, la pasada semana en Miranda de Ebro, tan solo pudieron sumar un punto, en ese choque, frente a los de Carlos Terrazas, que finalizó, con uno a uno en el marcador, rompiendo no obstante, la dinámica de dos derrotas consecutivas que acumulaba, este Córdoba que no vence, desde la jornada número siete, desde el pasado 24 de septiembre, cuando venció, en este mismo escenario, al Nastic de Tarragona, en Copa, no obstante, sí que consiguió sumar una victoria, el pasado 12 de octubre, ante el Cádiz, en la Tacita de Plata, victoria, triunfo, que le vale al conjunto califal, para poderse medir al Málaga, el próximo miércoles, pero antes, el cuadro andaluz, necesita volver a sumar de a tres, son tres los puntos, que le separan precisamente, de la zona de playoff, pero, el abismo del descenso está más cerca, solo dos puntos, una muestra más, de la tremenda igualdad, que caracteriza, a la categoría de plata del fútbol español, el banquillo del Getafe, suenan los acordes, del himno, del Córdoba, club de fútbol, cuando comparecen, los 22 protagonistas, sobre el rectángulo de juego del nuevo arcángel, a capela, la parroquia local, disfruten del sonido. Este es el recibimiento del nuevo arcángel, a Córdoba y Getafe, como suele ser habitual, el once de los de José Luis Oltra, es el mismo que el de hace una semana, en Miranda de Ebro, con Pavel Kiesek, defendiendo el arco, Antoñito José Antonio Caro, Jonathan Vigimini, Domingo Cisma, en cobertura por delante, el único apercibido, el capitán, Luso Delgado, escoltado en los interiores, por Alejandro Alfaro, y Juli, el autor del empate, frente al Mirandés. En las bandas, estarán por un lado, en la derecha, Guille Donoso, por la izquierda, partirá, Zakaria Perdic, arriba la referencia, el máximo artillero, de los blanquiverdes, Rodri, el sorteo entre capitanes, Luso por un lado, por el otro, Medilacen, vestido de azulón, ante el equipo arbitral, que va a comandar Saúl Aizreich, el valenciano. Deseándose suerte, el saludo entre ellos, la formación inicial de Pepe Bordalás, de su Getafe, con un ex Córdoba, defendiendo el marco, como es Alberto García, Damian Suárez, Juan Cala, Nicolás Borosito, y Molinero en cobertura, Polantón y Medilacen, formando el doble pivote, Álvaro Jiménez, partirá desde el costado derecho, desde el izquierdo lo hará, Dani Pacheco, enganchará como media punta, una de las dos novedades que presenta, el conjunto azulón en su once, Francisco Portillo, la referencia, quien si no, Jorge Molina, el autor del penalti, que le otorgó los tres puntos, al conjunto de este hombre que ven en pantalla, la semana pasada en casa, en el colisión, frente al Real Zaragoza, en el momento en el que Aizreich señala el comienzo del partido, ya rueda el esférico, en el nuevo Arcángel, pelota para el Getafe, acaba despejando caro el balón suelto, Medilacen, combinando al faro para Juli, en el 1-2 el escapó el esférico, dando lugar al despeje de Borosito, acomoda la pelota en zona de cobertura, Pavel Kiesek, inicia el juego caro, para un Córdoba, que presenta las ausencias ya conocidas de Pío Bacari, en la recta final de su recuperación, del central David, operado de la cadera recientemente, y que estará entre cinco y seis meses, de ausencia, y baja, ausencia notable, valga la redundancia, de un hombre capitán en los extremos de otra, balón de Berdy, dispara Rodríguez, escora la carga de Borosito, fuera de juego, del delantero Soriano, del Córdoba Club de Fútbol, da la sensación en esta toma, que está ligeramente adelantado respecto a Juan Cala, que parece ser el último hombre, el que traza la línea imaginaria del fuera de juego, sirve el conjunto madrileño, Rodríguez pierde la pelota, la hacen con Juan Cala, divide por dentro, se va al suelo, no hay falta, recupera el Córdoba, la conducción de Rodríguez, tiene a la izquierda a Juli, hacia él va la pelota, demasiado larga, esa asistencia de Rodríguez, buscando a Juli Cerrá, al alicantino expupilo, precisamente de Pepe Bordalás, el pasado año en el árabes, en el que consiguió el ascenso de categoría, a la Liga Santander, ninguno de los dos, ha conseguido saborear el premio, en la élite del fútbol español, veremos, si tienen más suerte, en el futuro más cercano, juega el Córdoba, Luso, la apertura para Domingo Cisma, de primera para Berdic, presionado, por Polantón, y Álvaro Jiménez, reinicia el juego, el equipo andaluz, Jonathan Dijimin, José Antonio Caro, dos goles en los últimos cinco partidos, del central, intentando subsanar la sequía de goles, y equilibrar los encajados, de hecho, desde aquella última victoria, frente al Nástic de Tarragona, en la que ya han llovido dos meses de competición, el Córdoba mantiene la portería a cero, una circunstancia, muy sensible en la categoría, y que necesita corregir el equipo de ultra, y rompe Dani Pacheco, buscando la combinación, con Jorge Molina, cerró la puerta, Antoñitos, ahora el contragolpe, el equipo local, Guille Donoso, otea el horizonte, cruza la pelota, de derecha a izquierda, controla a Berdic, tienen corto a Juli, en Alicantino se apoya en Domingo Cisma, va a volcar la pelota, la frontal, el salto de cala, balón suelto, en el juego aéreo, despeja Gorosito, quiere prolongar Juli, se la regala Álvaro Jiménez, en la baja con el pecho, el choque además, posteriormente con Domingo Cisma, la falta del lateral, sevillano, sobre el extremo derecho, del Getafe Club de Fútbol, el Getafe, que presenta las variaciones iniciales, de Paul Antoni, Francisco Portillo, respecto al once de la semana pasada, que ganó al Real Zaragoza en casa, el rumano Paul Anton, le arrebata al puesto, Alejandro Faurlin, el argentino que se ha quedado incluso fuera de la convocatoria, Cadir por su parte, ya ganando la partida, a Huetcadir Rambos, con pasado verde y blanco, juega el Córdoba, recuperando Villimin para Pavel Kiesek, Molinero, con suelto, quien lo quiere bajar, Alejandro Alfaro, protege a Antonito, se gira, continúa entre dos, entra para Guido, no se la esconde, quiere combinar, en esa devolución para Antonito, el juego de imprecisiones, a punto, de llevarse la pelota, en esa circunstancia, el Córdoba despeja, en cobertura, insiste, Segurosito prolongando, Luso, descarga hacia Berdich, mal control, del ex del Real Valladolid, saque de banda, para un Getafe, que mantiene las ausencias de Vicente Huaita, a pesar de que ya está entrenando, con el resto del grupo, esperando la oportunidad, para regresar cuanto menos, a la lista de convocados, el propio Faurlin, Cata Díaz, y Karim Llorá, este último, por decisión técnica, de esta forma, se mantiene, en el banquillo, para posibles sustituciones, el arquero del filial, David Hill, ex del Atlético de Madrid B, como sustituto, de Alberto García, Tomás completa, la convocatoria, otro futbolista, del escalafón inferior, como el defensa sevillano, Jesús González, el ex del Mérida, junto a Pepe Bordalás, juega su equipo, Pacheco volcando la pelota, segundo palo, se pasea, sobrevolando el punto, de penalti, hasta dormir, en los guantes, de este hombre, Pavel Kiesek, encontró destinatario, ese esférico, que servía, Dani Pacheco, juega, nuevamente, el Córdoba, José Antonio Caro, con Villimín, el encargado de salir, con el esférico, filtrándolo por dentro, Rodri, control largo, ante Medilacen, el Franco Argelino, cede para que Juan Cala, arrice a la aventura, de Jorge Molina, cierra, Domingo Cisma, entregando la pelota, hacia Pavel Kiesek, vuelta a empezar, ritmo bajo, en estos primeros compases, el equipo de Oltra, una vez más, con esa formación, con ese esquema, aparentemente, convocación ofensiva, con Luso, haciendo de ancla, pero con Juli, Alejandro Alfaro, los hombres de ataque, arropándole en el centro del campo, en una especie de 4-3-3, Antoñito con problemas, gira sobre sí mismo, se la quita de encima, cierra Dani Pacheco, impulsando la pelota, hacia Juan Cala, el andaluz, rifándola, para Jonathan Bishimin, Antoñito finta, busca en paralelo, ese balón, Molinero, recupera para el Getafe, la hacen para Pacheco, la deja correr Portillo, la esconde Portillo, gira sobre sí mismo, Francisco Portillo, vuelta a empezar, la hacen con Paul Antón, el recorte del rumano, el ex del Dinamo de Bucarest, volcando la pelota, de izquierda a derecha, el equipo de Bordalás, túnel de Damián Suárez, insistiendo para, Álvaro Jiménez, arranca ante Berdits, lo deja atrás, buen recorte ante Cisma, el centro raso, se pasea por la pequeña, cuidado, Pavel Kiesek, tras el despeje, en semifallo, de este hombre, Jonathan Bishimin, todo ello, después de la jugada individual, interesante de Álvaro Jiménez, el centro raso, al primer palo, todo justo delante, del central, Franco congoleño, andaba cerquita, de esa posición, con la caña preparada, Jorge Molina, responde el Córdoba, cuanto menos trataba de hacerlo, Berdits, anticipación de Cisma, buscando el túnel, ante Polanton, saque de banda, mete la pierna, Gorosito, lanzamiento de esquina, para el Córdoba, a punto de llegar, al 10 de la primera parte, en este encuentro correspondiente, a la decimosexta jornada, la liga, 1, 2, 3, por los opuestos, dinámicas, totalmente distintas, que se cruzan, en la ciudad califal, el balón corto, al primer palo, buscando ese remate, en Escorzo, caro, nueva opción, donoso al segundo, palo, los puños, la salida de Alberto García, la falta, sobre el arquero catalán, y afuera de juego, además, es lo que había señalado, efectivamente, Saúl, Aisreich, de Rodri, en el centro, de Guille Donoso, está tendido, en la pequeña, se levanta, para participar, en la jugada, aparece nuevamente, Rodri, trazando la diagonal, le dobla, Pérdich, en el área, Pérdich, atrás, la frontal, el tiro, fuera, el disparo, de Alejandro Alfaro, a media altura, enganchando ese balón, llegando en carrera, desde el carril central, después de la jugada, de Rodri, el servicio, de Pérdich, y en semibole, Alejandro Alfaro, envía la pelota, tras un bote, previo, al palo derecho, de Alberto García, primera, acometida seria, de los de, José Luis Oltra, que dura muy poquito, el balón, al Getafe, lo rifa aquí, ese que el salto, de Gorosito, cuidaba esa cesión, con la testa, de Medillacen, porque andaba, futbolista, blanquiverde, como Rodri, preparado para aprovechar, el regalo del rival, Alberto García, hacia Jorge Molina, con el pecho, en corto para Portillo, la deja correr, levantándola, hacia Damián Suárez, este para, Álvaro Jiménez, levanta, hotel horizonte, cuidado, ese balón, en el primer palo, muy cerrado, al que trataba, de llegar, Jorge Molina, dejándose, ligeramente, de un agarrón, sesión comprometida, en horizontal, Caro, arranca Pacheco, pisa la grande, Pacheco, Pavel Kiesek abajo, se ha descompuesto, ligeramente, el Córdoba, en esa salida, del esférico, el error, punto, de causarle, de causarle, muchos problemas, a José Antonio Caro, al cruce, Domino Cisma, ahí vemos, nuevamente, el regalo, para Dani Pacheco, trazando la diagonal, en el área, el tiro raso, al palo corto, aportado, por el arquero, polaco, del conjunto, andaluz, moverá, el Getafe, Damian Suárez, para Jorge Molina, combina, con Portillo, este, con el exterior, para el giro de Pacheco, se proyecta, en ataque Molinero, a pierna cambiada, orienta, con la derecha, al segundo, paro, Jorge Molina, punto, de inaugurar, el luminoso, se estira el Getafe, está creciendo, en este inicio, de partido, el centro, de Molinero, buscando a Jorge Molina, al que le faltó, muy poquito, aún conectando, con la pelota, apenas pudo, peinarla, no lo suficiente, para encuadrarla, en la portería, que defiende, Pavel Kijesek, juega el Córdoba, en territorio rival, Domingo Cisma, de izquierda a derecha, para el salto de Molinero, el despeje, Pacheco, prolonga, balón suelto, Juli, reseteando, jugando con Jonathan Bichimin, que devuelve, para el Alicantino, profundizando, por ese sector derecho, toca para Guille Donoso, Donoso, de segunda, para Alejandro Alfaro, prolonga, hacia, a Antoñito, con Pacheco, el recorte, del ex del Albacete, toca atrás, el centro al primer, palo, ventaja, para Alberto García, que juega en largo, se anticipa Domingo Cisma, salta Portillo, balón para Cisma, nuevamente, toca en el cuerpo de Álvaro Jiménez, recupera el Getafe, la baja, el extremo getafense, Álvaro Jiménez, combinando con Portillo, que la pierde finalmente, Álvaro Jiménez, cordobés de nacimiento, el ex del Real Madrid, Castilla, juega Portillo, Portillo con el exterior, falta previa, sobre el uso delgado, ¡Dali libertad! ¡Dali libertad! ¡Dali libertad! Jonathan Benjamin para el Córdoba, el puntapié en largo, el desmarque de Guille Donoso, que había trazado la diagonal, desde el perfil diestro, sin consecuencias, volverá a mover, uno de los equipos menos goleadores, de la categoría, de hecho, el menos goleador, en este mismo instante, ya que, era una condición, mantenía el Alcorcón, hasta la jornada de ayer, en la que consiguió golear, por 5-1 al Real Oviedo, de esta forma, el equipo de Julio Velázquez, con 12 goles, en el bolsillo, ha superado, a un Getafe, que tan solo ha conseguido, 11, uno menos, todos los modos, el equipo de Bordalás, haciéndose fuerte, en defensa, es también, a la par, uno de los conjuntos, que menos encaja, por detrás de, Levante y Reus, con 12, el tercero es el Getafe, con 13, además, solo ha encajado, un gol, en los últimos, tres partidos, en la derrota, frente al Nastic, de Tarragona, la única, tras la llegada, de Bordalás, al equipo, del Coliseum, la falta, sobre, Álvaro Jiménez, después del primer recorte, el segundo, Beric, se lo llevó por delante, ya perfila la pelota, Damián Suárez, para el golpeo, problemas físicos, para el cordobés, del Getafe, se levanta, mientras, el charrúa, Damián Suárez, conversa con Gorosito, organiza la barrera, Pavel Kiesek, Kade Suárez, está Medina, Lassen, veremos si, golpea el charrúa, con la derecha, o el franco argelino, con la izquierda, tres, en la muralla defensiva, cordobesista, se incrusta, entre ellos, Jorge Molina, para molestar, Lassen, pasa por encima, va a golpear, Damián Suárez, Pavel Kiesek, rechazo, fuera, la tuvo el Getafe, para inaugurar el marcador, la falta, votada por Damián Suárez, iba bien dirigida, bien colocada, ante Kiesek, el rechazo del polaco, lo quiso aprovechar, Gorosito, enviando la pelota, al lateral de la red, el cuarto disparo, ahí lo tienen, el conjunto visitante, poco a poco, le va tomando el pulso, al asunto, juega Álvaro Jiménez, la presión de Cisma, se va a convertir, en un nuevo, saque lateral, falta en ataque, de Jorge Molina, esa disputa de balón, con Luso Delgado, con el jugador aragonés, el capitán del Córdoba, antes, esa falta, que vemos repetida, de Damián Suárez, y el rechazo de, Nicolás Gorosito, Perdić, y rompe, busca la frontal del área, llega desde atrás, Luso, para el disparo, de Alejandro Alfaro, a la media vuelta, a la media vuelta, precipitándose, el delantero, de la palma del condado, se quedó enganchado, en defensa, Juan Cala, habilitando la posición, del onubense, estaba, solo para orientar, para levantar la cabeza, para engatillar, ante Alberto García, pero quiso hacerlo de primera, en el giro, complicada maniobra, salva la pelota, Rodri, juega Guille Donoso, nuevamente, para el Soriano, que descarga de segunda, para Juli, control largo del Alicantino, y de vuelta al asunto, quiere poner pausa, José Antonio Caro, tocando atrás, para Pavel, Kiesec, no se lo ha tomado, del todo bien, no ha reaccionado, positivamente, el nuevo Arcángel, insiste, su equipo, en salir desde atrás, Kiesec, rifa la pelota, Molina, para el desmarque de Portillo, se anticipa, protegiendo la pelota, Caro, con problemas, Caro, se mete en un jardín, recupera Pacheco, tocando por Antón, Portillo, protege Caro, el puntapié, de Pijimín, las dudas de cala, con Rodri, sus compañeros, en la cantera del Sevilla, juega, por dentro, Jorge Molina, descargando para Polantón, la deja correr el rumano, apoyándose en Molinero, nuevamente, por el perfil izquierdo, Dani Pacheco, levanta la mirada, se ofrece Molina, busca de primero, al malagueño, cometió falta, el defensor cordobesista, que salió a encimar, al delantero de Alcoy, ahí vemos, uso delgado, el medio centro, haciendo la raya, en la medular, del conjunto blanquiverde, 22, del primer acto, camino del Ecuador, de la primera parte, en el nuevo Arcángel, falta, que va a votar, un especialista, Dani Pacheco, con la diestra, esperando la señal, de Aiz Reich, Allá va Pacheco, volcando la pelota, segundo palo, Luso de cabeza, insiste Álvaro Jiménez, balón, punto de penalti, Vigimín, Gorosito, gol, gol, de Nicolás, Gorosito, para el Getafe, en el nuevo Arcángel, aprovechando, esta vez sí, un revuelo, en el área grande, un rechazo, de la cobertura, una indecisión, en el despeje, Vigimín, poco contundente, el balón abajo, ante la salida, de Pavel Kiesek, Nicolás Gorosito, impulsando el balón, entre palos, vemos la jugada, repetida, como Luso, despeja, hacia la frontal, la insistencia, de Álvaro Jiménez, el salto, de Vigimín, con Gorosito, choque de trenes, entre zagueros, y el argentino, finalmente, fue el que ganó, la partida, para inaugurar, el luminoso, en el nuevo Arcángel, 23, de la primera mitad, marcó, Nicolás Ezequiel Gorosito, su primer tanto, de la temporada, en esta liga, 1, 2, 3, Córdoba, Club de Fútbol, 0, Getafe, Club de Fútbol, 1, y quiere más, el equipo de Bordalás, avanza por dentro, Dani Pacheco, la presión de Juli, la falta, del centrocampista, Alicantino del Córdoba, sobre el autor, del golpeo inicial, en esa falta, que acabó, desembocando, en el tanto, y abrilla, en el luminoso, del conjunto blanquiverde, marcó, Nicolás Gorosito, el ex del, eslova de Bratislava, en su primera temporada, en el Getafe, acumulando ya bastantes minutos, hasta 11 titularidades, primer gol para él, otra falta más, el cuadro visitante, Damián Suárez, y Dani Pacheco, 4 a la barrera, esperando la señal, del valenciano, que pone paz, en el área, entre unos y otros, ahora, el silbato al segundo, para el remate, a la madera, jugada y mal y dada, tras la señal de, Ayreich, el golpeo, al corazón del área, por parte de Dani Pacheco, y el testarazo, de Medilacen, ligeramente adelantado, en fuera de juego, tanto el cabezazo, del Franco Argelino, como ya el rechazo, posterior de Paul Anton, ambos estaban invalidados, con lo cual no valían, ni siquiera, el primero que se estribió, en la madera, en el travesaño, de Pavel Kiesek, juega el Córdoba, atando, nuevamente, de remar a contracorriente, para reencontrarse, con la victoria, ante los suyos, la jugada de Pérdic, se convierte, en saque de banda, Domingo Cisma, con Juli, viene a recibir, Juli de espaldas, también se gira, el golpeo, en el despeje, de Damián Suárez, juega el Getafe, Jorge Molina, quejado de un pisotón, ante Caro, que se va, el suelo dolorido, Otros dos, que compartieron un vestuario, no hace, demasiado, durante bastante tiempo, en las filas, del Real Betis Balompié, venga, Domingo Cisma, pica la pelota, al balcón del área, la anticipación de Gorosito, prolonga Portillo, para Pacheco, el control, se lo deja atrás, recupera Luso, a Antonito, para Guille Donoso, otro que traza, la horizontal, devolviendo el palo, hacia su capitán, Luso Delgado, con Domingo Cisma, Cisma por dentro, al espacio, el desmarca, en ruptura de Alejandro Alfaro, la grande de Alejandro Alfaro, se lo deja atrás, el giro, Alfaro atrás, segundo palo, el tiro de Juli, fuera de juego de Rodri, que fue el que bloqueó, el tiro, el disparo, con la izquierda, ahí lo ven, y dará la sensación, de que Gorosito, podría incluso, habilitar la posición, del delantero, Soriano del Córdoba, cuando vemos repetido, el gol, del Getafe, equipo que por el momento está insistiendo más, hacia la portería rival, el portillo para Jorge Molina, saque de portería, el cruce, de Luzo Delgado, persiguiendo, delantero Alicantino, golpeó, el esférico Luzo, a los pies, de Jorge Molina, balón que se acabó envenenando, y a punto estuvo de convertirse, en el 0 a 2, se marchó por encima, del travesaño, de la portería de Pavel Kiyasek, algunos ya en el nuevo Arcángel, se temieron lo peor, jugará Juan Cala, balón cruzado a la frontal, Molina de espaldas, con espacio para girar, se combina con Pacheco, la devolución, pelota atrás, Jonathan Villimín, para Juli, salió la presión, Juan Cala, desprotegiendo la cobertura, para la incursión, de Rodri, el recorte ante Pacheco, solidario en el trabajo, el media punta malagueño, Dani Pacheco, replegando en el costado izquierdo, para abortar, la carrera de, Rodri Ríos, saque de esquina, para el Córdoba, el envío al primer palo, cuidado, la hacen, prolongan el despeje, rechazo para Juli, rompe desde atrás, línea de fondo, Juli la pica, el primer palo, cuidado, ese balón, golpeado, los guantes, por Alberto García, y existe el Córdoba, falta de Alejandro Alfaro, en el salto, sobre Gorosito, tiro de picardía, el defensor, el defensor, argentino, el autor del 0 a 1, el balón suelto, anticipación de Gorosito, insiste, de cabeza, Luso, prolonga, cala, el balón, se pasía hasta perderse, por raya lateral, saque de banda, para el Córdoba, aprovechará buen seguro, el Getafe, para avanzar líneas, lo que a la presión se refiere, Antoninto, acomoda con el pecho Alfaro, prolonga Luso, para Juli, ventaja para Paul Anton, Medilacen, Álvaro Jiménez, autopase, va a llegar Álvaro Jiménez, en segunda instancia, en la aventura, escorándose, en el perfil derecho, falta de Domingo Cis, va encimando, cordobés del Getafe, a la altura del vértice, el enfado, del experimentado, lateral del Córdoba, Antón Álvaro Jiménez, que se zafó muy bien de la presión, en el espacio reducido, acabó ganando la partida en velocidad, y forzó una falta nuevamente peligrosa, hacia el marco de Pavel Kiyosch, en la parroquia Blanquiverde, consciente, de las ocho semanas, que acumulan los suyos, sin ganar, Dani Pacheco, al lanzamiento de esa falta, juega de estrategia, viene cara para el golpeo, la pelota rebotada, los guantes, el arquero de Varsovia, Abel Kiyosch, nuevamente, la pizarra de Bordalás, arrastró desde el segundo palo, Juan Cala, para golpear de primera, la altura del punto de penalti, balón suelto, tras la prolongación de Rodri, no va a llegar, Berdich, lo hizo antes, Nicolás Borosito, saque de banda, juega Cisma, se descuelga, Alejandro Alfaro, entre dos, salva el balón, en segunda instancia, Cisma finta, recorta el lateral, entrega para Luso, se perfila para el lanzamiento, pica la pelota, el desmarque de Rodri, la cobertura azulona, atenta para despejar, en el juego aéreo, y también para bloquear ese balón, que prolongaba a Jonathan Benjamin, y rompe Pacheco, intentando conectar con Jorge Molina, este es Molinero, el que reinicia el juego de los suyos, en botas de Juan Cala, asegurando el pase en corto, Gorosito, al espacio, directamente, en consecuencias, mueve Pavel Kiesek, con Córdoba, la que dura dos derrotas, en el nuevo Arcángel, en el presente curso, la última frente al Mallorca, hace un par de semanas, la otra fue ante el Sevilla Atlético, empezaron a torcerse las cosas seriamente para los de José Luis Oltra, ese tanto, en las postrinerías de Borja Lasso, para el filial, de la categoría de plata del fútbol español, Molina, escoradón de Vigimini, saque de banda para el Córdoba, saque de banda para el Córdoba, Antoñito, viene a recibir al Faro, prolonga ese balón, el que baja Rodri para Juli de segunda, Domingo Cisma, tiene a la izquierda a Berdic, hacia el balón esférico, en velocidad del Franco Marroquí, la pone muy pasada al segundo palo, no va a llegar Alejandro Alfaro, si lo va a hacer a Antoñito, toca en corto para el onubense, Alfaro aguanta de espaldas, deja seguir a Irreich, Antoñito, el balón comprometido, flojo al primer paro, despeja Molinero, aguanta Jorge Molina, escorado de espaldas, se apoya en Pacheco, Pacheco protege, Portillo viene a recibir, intentando prolongar la media vuelta, pues Gaviginín para Caro, el Córdoba, tratando de estirarse, del agobio pegajoso, de un Getafe, es un rival muy incómodo, forzando ahora la falta, Domingo Cisma en esa proyección ofensiva, ante Damián Suárez, en el tagonazo del Uruguayo, el Charrúa dejó la pierna, se llevó por delante, a Domingo Cisma, uno a la barrera, organizada por Alberto García, es Álvaro Jiménez, ante este hombre, y Donoso, el encargado de golpear, el ex del Sporting, pierna derecha, el extremo diestro, al segundo palo, en el salto, en el despeje de Paul Anton, rechazo para Juli, a la media vuelta también, probando Fortuna, desde más allá de la frontal del área, finalizó jugada, el Córdoba, sin puntería en este caso, enganchando ese balón, Uliserda, el autor del empate, en Anduba, hace una semana, en un partido, en el que el Córdoba, tardó, y dado el balón suelto, Alberto García, en la salida ante Rodri, conseguido bloquear la pelota, o sea que llegan ahora para el Getafe, el partido no, la opción a tregua prácticamente, Paul Anton buscando a Portillo, cierra Berlich, Juli orienta para Domingo Cisma, avanzando líneas al espacio, el equipo Andaluz, Rodri, ante Damián Suárez, buen giro, línea de fondo, ahí afuera de juego, el Soriano, la intervención de Alberto García, le estaba ya invalidada, Alberto García, también muy atento en la jugada previa, para salir a los pies de Rodri, y murió en fuera de juego, estaba ligeramente adelantado, sí, puede comprobar la imagen anterior, a pesar de las protestas, de todo el nuevo Arcángel, ahí la ven, la sensación de que podía llegar Rodri, el abierto García, con mucha más contundencia, a ese balón que posteriormente acabó alejando, la retaguardia azulona, Pacheco con Antonito, con espacio para acomodar, entrega para Guille Donoso, arranca, le dobla Juli por ese perfil, ya recibe el 10, Juli vuelca la pelota, muy abierta el segundo palo, hacia los guantes, el arquero catalán del Getafe, electe el Córdoba, Alberto García, Córdoba como decíamos, al que le costó entrar en el partido en Anduba, Merecedor del 1 a 0, el equipo de, Carlos Terrazas, pero ya en el, último requisito de la primera parte, mereció, el conjunto de otra empatar, y en la segunda mitad fue superior, logrando el 1 a 1 definitivo, sin Sarsan, en esa disputa, ante Juan Cala, jugadores de uno y otro equipo, se mete la mano en el bolsillo, Saúl Aizreich, el colegiado valenciano, me parece que va a empezar a repartir cartulinas, después de ese lance, donde Cala ataca la pelota, se queja, de un posible plantillazo de Berdic, viene Rodri, a tratar de recriminarle algo, y se acaba, enviando mucho más, y lo que aparentemente, da la sensación, el asunto, amarilla para Cala, tal vez por simulación, de hecho es la primera del partido, así que demanda para, Córdoba, que la tiene Cala, es el primer amonestado, en este choque, que afronta ya la recta final, de la primera parte, jornada número 16, nuevos resultados, interesantes, el último, ya saben, la victoria a domicilio, en el Alcoraz, de un Girona, que se ha propuesto, meter presión, al Levante, ya lo tiene a cuatro puntos, Levante, que cerrará, esta décimo, sexta entrega, a partir de las, ocho de la tarde, en el Ciudad de Valencia, ante la visita, del Rayo Vallecano, de Rubén, el Pipo Baraja, más problemas, sobre el verde, del nuevo Arcángel, tiene que rebajar, la tensión, este hombre, ahí, Rage, que se dirige, al banquillo, de Pepe Bordalás, para cargar los ánimos, por esa entrada, sobre Álvaro Jiménez, y a todo esto, estamos ya en el 42, restan tres para el 45, y veremos, si ahí Rage, decide alargar, el primer acto, o si por el contrario, pone punto y final, el 45, falta ahora, sobre Rodri, está de Gorosito, encimando por detrás, para cortar de raíz, ese contragolpe, que ya dibujaba, el equipo de José Luis Oltra, moverá el luso, viene a recibir por dentro, Juli, levanta la cabeza, el Aragonés, el capitán del Córdoba, volcándola para Berdic, ante dos, se apoya en domingo, Cisma, no se entiende, con el franco marroquí, que la pedía al pie, Cisma se la puso al espacio, para intentar aprovechar, ese sprint, del ex del Real Valladolid, servirá de meta, Alberto García, hablando de Levante, y Girona anteriormente, precisamente, el próximo domingo, jornada número 17, Montilivi, 12 de la mañana, planta en la que, habrán dos partidos, entre ellos, Rayo Vallecano, el Corcón, derbi madrileño, y el Girona Levante, segundo contra primero, que encuentro, esta liga, un, dos, tres, hay un caído más, a la altura del banquillo, de Pepe Boradas, interesándose por su estado, el colegiado, ahí, Rage, es Damián Suárez, un getafe, que da la sensación, que quiere mantener la ventaja, tiempo de descanso, pero lo cierto, y aunque, esa concatenación, de problemas, se ha acumulado, en esta recta final, del primer acto, que se le queda, pierna derecha, clavada en el césped, al, del Elche, Damián Suárez, se reinicia el juego, Luso, incrustado entre centrales, vuelve a jugar, hacia Pavel Kiesek, últimos segundos, del tiempo reglamentario, los dígitos de posesión, sonríen al equipo, de José Luis Ultra, pero, totalmente insuficientes, totalmente estériles, lo que al marcador, se refiere, porque, desde el 23, manda el gol, de Nicolás, golosito, balón, en vertical, para Rodri, puede llegar, Verdi, levanta la cabeza, a la frontal, Alejandro Alfaro, de primera, para Luso, metió la pierna, por Antón, y hay, Reits, que pone punto y final, a esta primera parte, en el nuevo Arcángel, jugadores, al túnel de vestuarios, por el momento, manda el gol, de Nicolás Gorosito, el central argentino, para el conjunto azulón, el Córdoba, llevó el mando, el Córdoba, trató de llegar, la oportunidad, Alberto García, pero quien lo hizo, con más regularidad, y con más peligro, fue el Getafe, el Getafe, de Pepe Bordalás, consiguiendo el premio, casi a balón, parado, en un revuelo, donde Gorosito, fue el más listo, y acabó, salvando la salida, de Pavel Kiesek, tiempo de descanso, en el estadio, nuevo Arcángel, volvemos cuando empiece, la segunda parte, Córdoba, 0, Getafe 1, hasta ahora, en el estadio, de Pepe Bordalás. ¡Gracias! 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 Con Alberto García entre palos, Damián Suárez, Cala, Gorosito y Molinero en defensa Polantón y Medila Zen en la sala de máquinas Por el perfil derecho ataca Álvaro Jiménez por el izquierdo, Dani Pacheco En la media punta, Francisco Portillo, la referencia ofensiva es Jorge Molina Vamos a ver qué nos ofrecen en esta segunda parte, unos y otros Después de unos primeros 45 minutos Donde el Getafe vio que había arrancado mejor el Córdoba Trató de equilibrar el choque Enredando Las transiciones del conjunto de José Luis Oltra Llevando el peligro a balón parado Así llegó el gol de Nicolás Gorosito Falta sobre Álvaro Jiménez Recuerden que el Córdoba obligado a ganar después de ocho semanas sin hacerlo Cinco empates, tres derrotas Décimoquinta posición, 19 puntos a tres del playoff Pero a solo dos de la zona de descenso Getafe, décimo segundo, 21 puntos Buscando la segunda victoria A domicilio desde la llegada De Pepe Bordalás al banquillo Después de la que consiguió por la mínima Con este mismo resultado en el ancho carro Frente al Lugo Después dos empates y una derrota En el nuevo estadio Frente al Lastic Los azulones además vienen de ganar Por la mínima también al Real Zaragoza En el Coliseum Así que quieren mantener a tiro En la zona noble de la clasificación En caso de victoria Podrían alcanzar Los puestos de playoff Lo que supondría Mantener esa dinámica De solo una derrota En los últimos ocho partidos Vamos a ver la falta Que iba a votar Guillermo Donoso Abierta al segundo palo Buscando el remate Alejandro Alfaro Era caro Despeja Dani Pacheco Este es Antoñito El que insiste para Donoso Intentando dejar correr la pelota Toca en Pacheco El último en hacerlo Finalmente el asturiano del Córdoba Saque de banda Para la escuadra del sur de Madrid Este es su entrenador Pepe Bordalás Con un Getafe Que ya muestra Claros signos El técnico Licantino En la zona ancha Luz Entregando para Guille Le dobla a Antoñito Autopase ante Molinero Falta de Francisco Molinero Que conlleva además La tarjeta amarilla Segunda del partido por cierto Después de la que dio en la primera mitad Juan Cala Va a pegar Una vez más Guille Donoso Con la barrera Es Pacheco Allá va con la diestra Donoso al segundo Pado dos puños De Alberto García Balón suelto en la frontal Engancha Juli golpea en Álvaro Jiménez Al cielo de Córdoba A punto de aprovechar la coyuntura El equipo de Oltra Había fuera de juego De Alejandro Alfaro Vamos a ver la repetición Como tratan de salir Los jugadores de ataque Y si efectivamente Tenían tres Del Córdoba Adelantados Uno de ellos Alejandro Alfaro Juega nuevamente El equipo local Autopase de Guille Intentando esperar A que le arrope Juli El balón rebotado Despeja Cala Acómoda Otoñito Para Luso Intentando volcar por la izquierda El autopase Domingo Cisma Se frena incluso Por las dudas Recupera El equipo visitante En transición Álvaro Jiménez Recorta ante Luso Sale trastabillado De la jugada Y ahí Reyes Que le concede nuevamente La falta al Getafe Golpea Golpea A Damián Suárez Minuto 6 Segunda parte Nuevo Arcángel En el Otro partido De esta Decimosexta entrega En la franja de las 6 El Sevilla Atlético Estaba ganando el descanso Almirandés Con el tanto del juvenil Alejandro Pozo Fantástico Fútbolista Fútbolista El jugador Blanquiverde Al final acabó Metiendo una falta Un tanto absurda Volverá a golpear Damián Suárez Hace el amago Viene a recibir en corto Álvaro Jiménez También Portillo Se enfala la parroquia Del Arcángel Golpea el charrúa Balón segundo Pala para Jorge Molina Sobrevuela la grande Servirá Babel Kiesek En largo el polaco Buscando a Rodri Anticipación de Kala La disputa entre Jorge Molina Y Jonathan Vigimín La reacción del Alicantino Que se queja De la Procundencia El jugador Nacido en Francia Aquí vemos La garrón Y al final El empujón De El central El equipo andaluz Recupera el Getafe Molinero para Portillo Busca la devolución Por dentro Había dejado desprotegida La cobertura Carlos Saliendo de posición Juli Abriendo para Cisma Cisma en profundidad Para Berdich Ante Damián Suárez El giro del Uruguay El giro del Uruguayo Para arrebatar el cuero Álvaro Jiménez Ante Juli Al suelo El cordobés Del Getafe Falta Este hombre Juli cerra Balón para el conjunto Visitante Que por el momento Está dominando la situación Está Manteniendo a raya El cuadro blanquiverde Mucho más necesitado Para Luso Jorge Morina Recupera el balón Girando Tocando en corto Para Medilacen Se perfila para el disparo El Franco Argelino Bloquea la cobertura Despeja Luso Balón largo Rodri con golosito Quiere recogerlo Juli en velocidad Se cruza en el camino Molinero Cortando el contragolpe La conducción El 10 del Córdoba Mueve Pacheco Para Álvaro Jiménez Arranca Por el perfil derecho Le dobla Pacheco Se mete por dentro Álvaro Buscando el túnel Se marchó del primero Pero no del segundo De lado a lado Sin tregua alguna Cabalga por el sector derecho Antoñito Recibe Guille Donoso Dos para uno Pisa al área Bloquea Francisco Molinero Córner para El Córdoba Club de Fútbol Mueve Pacheco Mueve Pacheco Para mí Es un saludo Para mí Es un saludo Para mí Es un saludo Ante el Sevilla Atlético El próximo viernes En el Coliseum El primer cambio Que prepara José Luis Oltra Será Carlos Caballero Un centrocampista El Madreño El Madreño precisamente Se había quedado Fuera de la convocatoria En el encuentro Anterior Frente al Mirandés Regresó Esta semana En detrimento De Borja Domínguez Cambio Minuto 11 Segunda parte Se retira Zakaria Pérdic Del terreno De juego Entra en su lugar Para arropar Al uso A buen seguro Carlos Caballero El Getafe Por poco tiempo Juli Toca atrás La deja correr Cisma Estrella la pelota En Álvaro Jiménez Que salió la presión Como también sale De su propio área Pavel Kies El balón largo Enlazando Con Rodri Avanza en diagonal Le dobla Alejandro Alfaro Pisa la grande El onubense Busca hacerse El sitio Se la roba Damian Suárez Prolonga Jorge Molina Con espacio En velocidad Francisco Portillo Es un 2 para 3 Para el Getafe El envío de Portillo Molina ¡Nooooooool! De Jorge Molina Para el Getafe En el nuevo Arcángel 12 de la segunda parte Contragolpe de Manuel Y en inferioridad numérica En ese 2 para 3 El equipo de Bordalás Mediante el centro Tras la conducción Francisco Pacheco Francisco Pacheco Levantando Oteando el horizonte Sirviendo la pelota Al segundo palo Para el remate De primera Fantástico Sin dejarla caer Reencuadrándola En la escuadra derecha De Pavel Kiesek Para el 0 a 2 Este hombre El tanque de Akoy Jorge Molina Para el 0 a 2 Minuto 12 para 13 Segundo acto Molina para su cuarto gol En el presente curso De la Liga 1-2-3 Córdoba 0 Getafe 2 El nerviosismo Se sube como la espuma En el Feudo blanqui verde Veremos si reacciona nuevamente José Luis Oltra Momentos complicados Para el técnico valenciano Que parece que en esta ocasión Quien va a mover el banquillo Va a ser Bordalás Rodri recoge en 3 cuartos Arranca Rodri buscando la frontal Balón suelto Despeja Molinero Cerrando en defensa Problemas físicos Para un futbolista Del Getafe Pacheco la tira afuera Para que sea atendido En primer lugar Juan Cala Que se levanta Aquejado de un golpe En el rostro En defensa también Hay uno en el suelo Creo que es Volantón Por el color de las botas Torillo derecho Se vuelve a parar el juego Emi Buendía Uno que regresa Tras recuperarse de su lesión El hispano argentino Que va a disfrutar De sus primeros minutos De la temporada Efectivamente es Es Volantón El rumano Se va a tener que abandonar Al menos momentáneamente El rectángulo de juego Cuarto de hora De la segunda parte En el nuevo Arcángel El chirlazo Que nos ha dejado Jorge Molina Con la izquierda Sin dejarla caer Tras el envío De Francisco Pacheco En el sector derecho En transición Contra golpe de manual De los de Pepe Bordalás Para el tanto Quién sabe Si el de la tranquilidad Molina Entregando para Pacheco Puede haber manos Con la ley de la ventaja Caballero para Cisma Cisma devolviendo el espacio Para el magleño Que gira sobre sí mismo Formando el doble pivote Ahí vemos con Luso El que recibe Para la media vuelta Y Ximin Pidiendo regresar Al verde Paul Antón Desde la banda Esperando la señal De I-Rage A la altura Del banquillo Visitante Juega Antoñito Al faro de primera Para Guille La pone al primer paro Despeja Gorosito Con contundencia Anticipación De Pijimin Medi Lassen Salvando la presión Del francés Enlazando con Dani Pache Con transición Dos para tres Ahora en superioridad Viene para replegar El Córdoba Jorge Molina Pavel Kiesek Abortando El que bien podía haber sido El segundo gol Del Alicantino El tercero Para el Getafe Tal vez hablaríamos De el de la sentencia Pero anduvo Astuto Anduvo rápido De reflejos Y de intuición El guardameta polaco En el momento En el momento En el que Bordalás Va a retirar A Portillo Del terreno de juego Primer cambio En el Getafe Después de ese contragolpe Comandado por Pacheco Con el rabío del ojo Vio la aparición Vio la aparición por la izquierda De Jorge Molina Que buscó el palo largo Interior Bota derecha Pero se cruzó en el camino Pavel Kiesek Para abortar Portillo Regresando al once Con asistencia incluida Deja su lugar A Emi Buendía Al getafe Pacheco Control largo Al suelo Para despejar Luso No llega Rodri Si lo hace Cabeceando la pelota Gorosito Insiste caballero Juli para Alfaro Apertura para Quille Donoso Levanta la cabeza Le dobla Antonito Hacia él va la pelota A la altura del vértice Ante Molinero El centro Primero Palo Remató Alejandro Alfaro Atacando la pelota El onubense Enviándola arriba El origen Del 0 a 2 El puntapié De Damián Suárez La prolongación De Jorge Molina El centro De Portillo Devolviéndose la para El alicantino Que la puso En las cuadras Toca el balón El palo derecho De Pavel Kiesek Y se introduce Al fondo de las mallas De Manuel 4 o 5 toques Si contamos el control De Portillo Para orientarse En busca del servicio Hacia Jorge Molina Mucha facilidad Desarbolando El equipo de José Luis Ultra Amarilla Para Jonathan Villimín Después de ese lance Con Jorge Molina Amonestado El central Franco congoleño Del Córdoba Club de Fútbol Presiona Emi Buendía Y Jimmy se la quita de encima Anticipación de Molinero Con Álvaro Jiménez De primera Jorge Molina Disputa con José Antonio Caro De segunda Y a la media vuelta Saca el peligro El salto de Caballero También impulsa la pelota Luso Va al suelo Rodria Quejado de una falta Concedida por Saúl Ay-Reich Amarilla Para el central Argentino Servirá Luso Delgado Obligado el equipo de Ultra A dar un paso al frente A volcarse A jugársela Con 0 a 2 En el marcador Amarilla Para Gorosito Como comentábamos Los dos centrales Del Getafe Amonestados Junto con Francisco Molinero Recoge la pelota Jonathan Bichimin Se prepara a cambio Va a ser Alberto Quiles El futbolista Del filial Del Córdoba B Que actúa habitualmente En la segunda división B Quien debutara Hace una semana En Antuba El que va a tener Minutos para buscar Meterse en el partido El Córdoba Balón para Bichimin Encerrando al Getafe En su propio espacio Antonito Con Guille De primera La pone Caballero Hacia el lateral Derecho Línea de fondo Volcando ese balón Muy bombeado Hacia la frontal Despeja Álvaro Jiménez Recoge Cisma Entregando para Caballero Finta el lanzamiento Acabó Yéndose al suelo Perdiendo la pelota Anticipación Damián De Bichimin Al suelo Emi Buendía Cruza la pelota El Córdoba Hacia Juli En estático Damián Suárez Encima También en la ayuda Defensiva Viene Álvaro Jiménez Dos para dos Con Cisma Juli en la frontal Para Carlos Caballero El giro El rechazo Para Luso Que probaba Fortuna Estrellando la pelota En la cobertura Visitante Sale el Getafe Mediante Dami Pacheco Forzando la falta Para dar aire Oxígeno a los suyos En transición Para pausar El juego Una vez más Cuando José Luis Oltra Retira Alejandro Alfaro Del terreno De juego Segundo cambio Del Córdoba Entra en su lugar Alberto Quiles El jugador Insistimos Que debutó La semana pasada En la liga 1-2-3 En Miranda De Ebro Tuvo muy poquitos minutos Los del añadido En la segunda parte Este delantero Onubense De 21 años Alberto Quiles El subrayamos Actúa Con asiduidad En la segunda división B Grupo 4 Con el Córdoba B Con el que ya ha marcado Tres goles En el presente curso El ex del Marbella Y del Zilta El envío Al primer Para la prolongación De Jorge Molina Buscando en el segundo A mí Buendía Recoge Guille Bloquea En el despeje Molinero Saque de banda Perú 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 Para el Córdoba un día que la pisa, tocando hacia Pacheco, Pacheco con la cen, la pierde ante tres, recupera a Juli, él se equivoca, lee perfectamente la intención, Dani Pacheco buscando también ese pase en vertical, el envío en largo hacia Álvaro Jiménez, que fue taponado por Domingo Cisma, Antoñito por el perfil derecho, en paralelo para Lledonoso y ante Molinero, al final acaba perdiendo el Getafe, estrella la pelota, cana en un futbolista blanquiverde, la disputa entre Gorosito, al suelo con Rodríguez, reclama pena máxima, al igual que el nuevo Arcángel, se proyecta Cisma, le envío al primer palo de cabeza a Gorosito, achicando el peligro, Caballero la pincha, continúa Caballero, se equivoca, el centrocampista madrileño, será saque de meta para Alberto García, esta es la jugada que el nuevo Arcángel, pedía como pena máxima para su equipo, en el centro anterior de Álvaro Jiménez, la prolongación de Jorge Molina, a la que no llegó Emi Buendía, puede hacer daño al contragolpe, el equipo de Bordalás, por los costados, va a hacer más sangre ante un Córdoba, espeso, desnortado, que prácticamente, a pesar de algún disparo, que sí, lo ha llevado a cabo, pero que no se ha convertido en ocasión clara de gol, un conjunto muy, muy, muy delicado, para el conjunto andaluz, que va camino de sumar su novena semana sin ganar, serían cinco empates y cuatro derrotas, si sumamos la de hoy, en caso de que acabe fructificando, desde el 24 de septiembre, como comentábamos durante la primera mitad, desde el triunfo, en el nuevo Arcángel, ante el Nastic de Tarragona, por dos goles a cero, el equipo de Oltran no suma de a tres, balón suelto, Guille Donoso, la media vuelta, le pega, Alberto García, abajo en el palo corto, para atajar el balón, primera ocasión clara, si no me fallan las cuentas, para el Córdoba, lo que llevamos de partido, minuto 71, y buscando ese balón, ante Damián Suárez, al suelo el Alicantino, recoge el Uruguayo, que falta, sobre Emi Buendía, sonó incluso, la reacción, en el micrófono de ambiente, primera la entrada de Juli, sobre Damián Suárez, y la llegada de, Luso Delgado, ante el hispano argentino, Luso Delgado, que estaba, y que está de hecho, apercibido de sanción, amarilla para él, otro que se va a perder la próxima jornada, sin el Getafe, no podrá comparecer, Molinero, por acumulación de cartulinas, en el Córdoba, no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer, Luso Delgado, en Córdoba, que la próxima semana, el próximo domingo, visitará, al Reus de Apurtío, al conjunto de Nacho González, continúa con su idilio particular, con ese meritorio, con ese meritorio empate, un chequito en la jornada de ayer, en la Roma Leda, ante el Real Zaragoza, volteando, el 1 a 0 inicial, de Ángel, el doblete de Ramón Folk, otra de las revelaciones, jugador capital, en el conjunto catalán, Jean Marido Moulas, postrimerías, estableció el 2 a 2 definitivo, se prepara a cambio, en el Getafe, es Facundo Castillón, dorsal número 18, el ex de Racing Club de Avellaneda, el que va a tener algo más de un cuarto de hora, para desplegar su juego, sobre el nuevo Arcángel, partido del Córdoba, no acaba de reaccionar, y el Getafe, en este contexto, Gordalás, va a ser difícil que se le escape, y que pueda dar opciones, va a intentar, que pasen muy poquitas cosas, esa es la sensación, veremos lo que, después se acaba plasmando, Álvaro Jiménez, dejará, su lugar, en el terreno de juego, a Facundo Castillón, jugador que, empezó la temporada, contando, bastante, para el anterior técnico, Juan Eduardo Schneider, y la erupción de Álvaro Jiménez, precisamente, y el cambio de técnico, al final, han acabado, relegando al banquillo, aunque con, bastantes minutos, juega, el equipo visitante, en la zona ancha, la transición de Emi, otra vez cazado, en este caso, por Alberto Quiles, el joven del filial, castigado con amarilla, en momentos de impotencia, de desesperación, de nervios, de hiperventilación, también, del equipo de José Luis Oltra, cada vez más cerca, del descenso, las plazas de playoff, aunque esto, se puede, voltear, en cualquier momento, quien le iba a decir, por ejemplo, al Tenerife, hace, tres jornadas, iba a estar, con los mismos puntos, que el Huesca, y el Elche, a las puertas, de la zona noble, el Tenerife, por ejemplo, por poner, uno de muchos, que hace, no demasiado, estaba intentando, salir de la zona, de peligro, saque de banda, para el Córdoba, Antonito Luso, la rifa en largo, la prolongación, de Rodri, para Alberto Quiles, la protege de espaldas, descarga para Juli, Juli en ataque, esperando la llegada, de Domingo Cisma, le pega Cisma, llegando de primera, Cisma, la envió arriba, el marco de Carlos Caballero, atacando el mismo espacio, también, junto a Domingo Cisma, el sevillano, la envió arriba, le queda un cambio, a cada, entrenador, a ultra, Razak Prima, Héctor Rodas, Samu de los Reyes, Edu Ramos, y Pedro Ríos, en el banquillo, permanecen, vestidos de Blanquiverde, junto a Pepe Bordalás, Stefan Sepovich, David Fuster, Fuet Kadir, el guardameta soplente, David Gili, Jesús González, el defensa del filial, avanza Castillón, el centro del argentino, se queda corto, despeja Caro, quiere insistir de cabeza, Damián Suárez, jura ver falta sobre Juli, la acaba, concediendo, el colegiado, pelota para el Córdoba, por la parte izquierda, el centro de Juli, segundo, palo bombeado, y a los guantes, de Alberto García, llegaba Rodri, Rodri que acumula, siete partidos, sin marcar, este sería el octavo, máximo artillero, de los de José Luis Oltra, con cinco goles, con un doblete frente al Lugo, con un doblete frente al Nastic, en esa última victoria, los Blanquiverdes, con un tanto frente al Real Zaragoza, dicen los números, dicen las estadísticas, que siempre que Rodri marca, el Córdoba asuma, y su sequía goleadora, es una muestra, un ejemplo, del momento negativo, que vive el conjunto andaluz, está Pedro Ríos, preparado en la banda, para ser el tercer y último cambio, el técnico local, se retira Guille Donoso, el futbolista asturiano, el ex del Sporting, dejando su lugar a Pedro Ríos, al de Jerez de la frontera, al gaditano, va a golpear esa falta, Juli, buena estrategia, el brazo a media altura, el balón a la frontal de la chica, el rechazo para Caballero, golpea el medio centro, rechaza la defensa, Pacheco, acabó estrellando el balón, en Pedro Ríos, saque de banda para el Getafe, Sirve el equipo azulón, descarga Jorge Molina, Medina Lassen, al espacio, en mi buen día, avanzando para encarar a Karo, en el vértice, buen recorte, se deja atrás, insiste el hispano argentino, va al suelo, intentando rebañar, recoge Carlos Caballero, golpea la defensa, se la regala para la anticipación, a Paul Antón, el rumano, enlaza con Emi Buendía, se perfila para el tiro, continúa en la frontal, Emi, le roban la cartera en última instancia, en el momento más decisivo, buscando la portería de Pavel Kiesek, como hace el Córdoba, hacia la de Alberto García, en la elaboración, avanza Antoñito, intentando dividir, balón abierto para Rodríguez, prolonga ligeramente hacia Alberto Quiles, Vestierra Castellano en defensa, golpea Gorosito, hacia Jorge Molina, toca de segunda, hacia Medilacen, vuelta a empezar en, de retaguardia, en el kilómetro cero, Juan Cala, ligero toque, de Rodríguez, aprovechado por el sevillano, para parar el juego nuevamente, el balón cruzado, hacia Jorge Molina, dos para uno, entre esos dos, enlaza con Paul Anton, el disparo, tocó en un defensa, y se va a convertir, en lanzamiento de esquina, le salieron al paso, Alex del Dinamo de Bucarest, en el intento, de golpear la pelota, no me extrañaría, que fuese el último jugador, relevado por, Pepe Bordalás, con fortuna, el balón a la esquina, continúa ganando, el Sevilla Atlético, por un gol a cero, al Mirandés, 80 de encuentro, en el nuevo Arcángel, balón de Pacheco, segundo para el remate, que se viene de Paul Anton, alzándose, y cometiendo falta, sobre Luso, Luso, que ya había peinado, para despejar, juega el Córdoba, la acaba perdiendo, en la zona ancha, prolonga la media vuelta, Antonito, el salto de Pedro Ríos, buscando a Alberto Quiles, Molinero, Pacheco, balón suelto, ataca, Alex del Real Betis, ante Pedro Ríos, de cabeza Castillón, quiere bajar Pedro Ríos, se la regala, Dani Pacheco, por anticipación, filtrando ese balón, aéreo, el malagueño, protege, Vigimín, como de imprecisiones, de locura absoluta, de ansiedad, de precipitación, en el Córdoba, quedada la dinámica, seguramente mirará de reojo, lo que suceda, en el encuentro, que va a cerrar, la decimosexta entrega, de esta liga, 1-2-3, en el Ciudad de Valencia, donde el Levante líder, va a recibir, al Rayo Vallecano, en estos momentos, está situado, en zona de descenso, con 16 puntos, va a bajar, algún escalón más, el equipo de, otra, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! El tercero del Getafe, el de la sentencia, para los de este hombre, Pepe Borolás, que felicita, todo su banquillo, por el triunfo contundente, que va a sumar el, conjunto azulón, en el nuevo Arcángel, ahí ven la jugada, Paul Anton, la apertura para, Damián Suárez, al espacio, Jorge Molina, le gana la posición, a Domingo Cisma, el autor, del 0-2, intentando, volver, a poner su nombre, en luminoso, tocó con el guante, ligeramente, Pavel Kiesek, y al final, quien introduce, el balón, entre palos, es Facundo Castillón, el argentino, que instala, el 0-3, en el luminoso, del nuevo Arcángel, minuto 83, de encuentro, Holgado Triunfo, trabajado, el del Getafe, marcó Facundo Castillón, su primer tanto, al igual que Gorosito, en la presente, edición de la Liga 1-2-3, dos argentinos, que inauguran su, casiguero goleador, en el nuevo Arcángel, Córdoba 0, Getafe 3, la falta en botas de Juli, 84, 6 para el 90, espeja, Jorge Molina, el rechazo, para Carlos Caballero, probando fortuna, desde más allá, de la frontal del área, sin consecuencias, sin peligro alguno, para Alberto García, de regreso a casa, el arquero catalán, partido sin demasiado, problemas, la afición azulona, desplazada, a territorio andaluz, celebrando, este resultado, algunos ya en el nuevo Arcángel, los que visten de blanquiverdes, camino a casa, resignados, de una nueva derrota, de los suyos, Pedro Río, lazo, lazo del Córdoba, el latigazo, desde el garaje, prácticamente, de Pedro Ríos, la jugada individual, del gaditano, en ese carril central, se hizo hueco, ante Medil, la hacen, recortando al Franco Argelino, llegando a la frontal, engatillando, desde muy lejos, Pedro Ríos, en el 85, recortando diferencias, en el luminoso, del nuevo Arcángel, dando, quien sabe, si algo de esperanza, a los suyos, Córdoba, 1, Getafe, de tres, el gol, de Pedro Ríos, veremos, si sirve, o no de algo, otro, quien se estrena, en lo goleador, esta, temporada, Pedro Ríos, primer tanto, para él, se retira, Jorge Molina, autor, del 0 a 2, y el de la asistencia, en el 0 a 3, se puede contabilizar, como tal, porque era un disparo, abortado, por Pavel Kiesek, ha entrado en su lugar, Stefan Sepovic, la reacción, de la parroquia, Blanquiverde, ante la dinámica, de sus futbolistas, de su equipo, veremos, si el tanto de Pedro Ríos, puede servir, para algo más, que maquillar el resultado, Benjamin, para Antonito, ante Dani Pacheco, cambios agotados, en ambos conjuntos, tres minutos, para el 90, esperando también, el cartelón, de Ayr Reitz, recuperación de Mi Buendía, ataca por la derecha, Castillón, es un 3 para 5, en el repliegue, el Córdoba, acaba forzando la pérdida, del dorsal número 7, del conjunto visitante, ataca por la zurda, Domingo Cisma, entregando para Carlos Caballero, en el círculo central, avanza el madrileño, la demanda, Antonito por la derecha, recibe entre líneas, nuevamente, Alberto Quiles, Pedro Ríos, tocando para Luso, este, en apertura para Juli, la acomoda para el centro, con la zurda, Juli segundo, segundo palo, la salida de Alberto García, atrapando en dos tiempos, hubo falta, previa, sobre el arquero catalán, que ahora también va a arañar algunos segundos, después de ese choque, con este hombre, Alberto Quiles, opositado para el testarazo, hacia el arco getafense, este es el tanto de Pedro Ríos, como avanzamientos, jugado individual, buen recorte, y mejor latigazo, para el 1 a 3, Luso recupera para el equipo local, por poco tiempo, el rebote, se lo lleva Dani Pacheco, también la regala, juego de imprecisiones, una vez más en el partido, estos son los dígitos de posesión, favorables al Córdoba, pero al final, lo que cuenta es el resultado, la pegada, para el equipo azulón, que va a dejar de ser el equipo menos goleador, tres tantos, cuanto menos, en esta jornada, Juli volcando el balón para Rodri, va a llegar Domingo Cisma, para empalar, la toca de primera, hacia Carlos Caballero, este la deja correr, Pedro Ríos, enlazando esa pared, anticipación de la cobertura, acomoda con el pecho, Estefan Sepovich, el recorte de Facundo Castillón, tiene en la izquierda, Emi Buendía, la deja correr, el balcánico, te al horizonte, el centro raso, se queda cortísimo, golpeó mal el balón, el delantero serbio, se rompe, esta última fase del encuentro, balón largo de Cisma, buscando Alberto Quiles, el rechazo, lo caza, Carlos Caballero, lanzando la diagonal, ligeramente, ante Paul Antón, Quiles, pisa la pelota, entraza para Domingo Cisma, ante Castillón, el argentino, al suelo, para desviar ese balón, a saque de banda, menos de un minuto, para conocer el tiempo de añadido, en el nuevo Arcángel, jornada número 16, Liga 1-2-3, el Córdoba, quiere meter el segundo, que le pueda dar la esperanza, de golpe, que por el momento, son dos goles de diferencia, en favor de un Getafe, que trabajó el encuentro, durante la primera parte, consiguiendo una ligera ventaja, y en la segunda, al contragolpe, ha acabado de matar, a los de José Luis Oltra, el recorte ahora, de Estefan Sepovic, buscando el centro, despeja a José Antonio Caro, balón a la esquina, otro córner más, para el Getafe, ante la desesperación, de los presentes, en clave blanco y verde, cuando llegamos al 90 de partido, cuatro más, cuatro minutos más de propina, en el nuevo Arcángel, recorta Castillón, buscando el centro, toca hacia Polantón, se perfila para el disparo, golpea en el cuerpo de Caro, este es Pacheco, Pacheco buscando el saque de banda, el rebote para Castillón, vuelta a empezar, sin prisa, Damian Suárez, vuelta con Azo, de Castillón para Dani Pacheco, le gana la pugna, Juli pisa el área Pacheco, Pacheco con la izquierda, levanta el balón, segundo, palo de cabeza, cala, va a llegar, Pavel Kiesek, anticipándose, Estefan Sipović, aquí ese con Antoñito, buscando rápidamente, Pedro Ríos, a Carlos Caballero, las prisas no son, buenas consejeras, nuevamente los errores, han acabado condenando, a Córdoba, que ha perdido incluso, la frescura, el patrón de juego, que ha costado, más allá de la posesión, generar peligro, traducir, ese, algo más de 60% de posesión, en ocasiones claras de peligro, Molinero, tomando para Dani Pacheco, Getafe, que va a sumar 24 puntazos, en la clasificación, que se va a poner a la altura, del Ríos y del Sevilla Atlético, en zona de playoff, nada más y nada menos, superando al Real Oviedo y al Huesca, ambos perdieron, esta jornada, así que el Getafe va a ser nuevo equipo de playoff, al menos durante una semana, el efecto Bordalás, solo una derrota en nueve encuentros, es un equipo rocoso, sólido, con unas ideas, claras no, meridianas, el envío al segundo palo, no conecta con el balón, Vigimín en el salto, Domingo Cisma con Castillón, saque de banda, dos minutos para el final, el Córdoba va a permanecer con 19 dígitos, balón segundo, palo, el remate de Rodri Manso, a las manos de Alberto García, que se desgañita para, corregir, a los suyos, en esta recta final de partido, Córdoba, novena semana sin ganar, será su cuarta derrota, y el miércoles recibirá en copa, al Málaga, vemos si se convierte, en una opción para revertir la dinámica, con un problema más añadido, veremos, bien, lo que sucede, quién sabe si con el futuro de José Luis Oltra, problemas para Jonathan Vigimín, qué manera de complicarse la vida en el despeje, saque de banda para el Getafe, es posible que en esta jugada pueda morir el partido, el equipo de Bordalás ya enseñando, bandera blanca, esperando ya el pitido final, para celebrar otros tres puntos más, segunda victoria consecutiva, después del triunfo frente al Zaragoza, la pasada jornada, se gana la segunda, lejos del colisión desde la llegada, del técnico alicantino, al sur de Madrid, Pacheco con Sepovich aguantándola, dos para uno, rebaña a Antoñito, golpea a Vigimín, anticipación de Paul Antón, mirando el cronómetro, Saúl Ayrich, comoda Alberto Quiles, Pedro Ríos de cabeza, no hay tiempo para más, final del encuentro, en el nuevo Arcángel, sonido de viento, en el feudo, blanquiverde, novena semana consecutiva, sin ganar para el Córdoba, segunda victoria, a domicilio, del Getafe, desde la llegada de Bordalás, segundo triunfo consecutivo, para los del sur de Madrid, los tantos de Corosito, Jorge Molina, y Facundo Castillón, para un Getafe, que se aupa, hasta los puestos de playoff, en esta liga, 1-2-3, Pedro Ríos, recortó distancia, de forma estéril, en las postrimerías, para este resultado, al final del choque, en el Estadio Nuevo Arcángel, Córdoba, Club de Fútbol 1, Getafe, Club de Fútbol 3, gracias por estar al otro lado, será hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Pedro Ríos, con el autor del gol del Córdoba, Pedro, ¿qué le pasa al equipo, en las últimas jornadas? Bueno, pues una vez más, la imagen ha sido, como la de los últimos partidos, estamos mejorando, intensidad, concentración, todo, pero bueno, estamos en una línea, que los errores, los pagamos muy caros, los acusamos mucho, y cuando nos entran las dudas, pues salen muchas carencias, como tienen todos los equipos, y jugar contra eso, cada partido, es complicado, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, para cambiarlo. ¿Falta definición, y algo de contundencia, a la hora de defender? Bueno, es lo que te digo, creo que al principio, hemos estado bien, en todas las líneas, pero cualquier error, o cualquier gol que nos meten, porque el primer gol, ha sido a balón parado, creo que no nos habían creado, peligro prácticamente ninguno, y hombre, cuando estás así, pues como te digo, acusamos mucho los errores, nos duelen mucho, y ya, cuando te encajan algún gol más, pues se pone todo muy quita arriba. ¿Hay algún momento en el que puedan llegar los nervios al equipo, que se transmitan desde la grada, y la sensación que tenga el equipo, por los malos resultados de las últimas jornadas? Sí, claro, eso a cualquier equipo, creo yo que le puede, ¿no? La situación ya se está alargando demasiado, y claro, la gente, lógicamente, muestra su descontento, y para nosotros eso no es fácil, jugar con eso todos los partidos. Bueno, ánimo, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Pedro Ríos, que se marcha, vamos a hablar enseguida con uno de los... Muy satisfecho, Jorge, porque pasáis de estar en puestos de descenso, a puestos de playoff, y hoy partido, que os ha salido casi fantástico, la aclamación de los aficionados, casi fantástico, este partido casi perfecto, ¿no? Sí, la verdad que, que queríamos ya, pues encadenar dos victorias consecutivas, para, para dar ese, ese empujoncito en la tabla, meternos en los puestos de arriba, y, y bueno, seguir con esta dinámica, también, un resultado claro, que no tengamos que estar hasta última hora sufriendo, y, y bueno, en un campo tan difícil como este. ¿Qué os ha dicho Bordalars, desde que llegó? ¿Qué es lo que ha cambiado para que el equipo haya ido de esta forma hacia arriba? No, yo creo que al míster ya, ya lo conocemos todos, la verdad que, que hace un equipo muy compacto, que, que vayamos todas a una, que peleemos, todos los balones, y, y a partir de ahí, a intentar jugar lo mejor posible, y, y la verdad que está yendo muy bien. Y Jorge Molina se está sintiendo muy a gusto, ¿no? Trabajando para el equipo, además haciendo goles, no sé, ¿qué le has dicho al entrenador cuando te acercabas en los primeros minutos de la primera parte, cuando el Córdoba estaba chuchando? No, ha sido un poquito por, por el tema de Porti, que se metía con el pivote, para que saltáramos a los centrales, porque estábamos haciendo daño cuando, cuando presionábamos, y, y bueno, lo hemos comentado un poquito ahí. Enhorabuena por la victoria y el gol. Gracias. Gracias. Bueno, pues se marcha. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.